Hola, ¿qué tal, hermanas? ¿Cómo han estado? Yo soy Cris, bienvenidos a su canal. Pues sean bienvenidos al primer video del Martes de Señoras. Bueno, espero subir este video para el Martes de Señoras, pero si no, indesintamente del día y la hora en la que tú estés viendo este video, te agradezco humildemente. Ahorita que está habiendo tanta cuestión con los retellings, pues obviamente este recurso literario y argumental no es nuevo. En muchas otras épocas hubo su auge precisamente de nuevas versiones, ya sea de clásicos o de historias de antaño o del ayer. Y México no se ha quedado atrás, precisamente en el séptimo arte, como parte de este cúmulo de historias que conforma nuestro emblemático e icónico y legendario cine nacional. También se dio la oportunidad de realizar sus respectivos retellings sobre ciertos clásicos de la literatura. Entonces, pues nada, bienvenidos a este video donde te voy a mostrar varios retellings que se llevaron a la pantalla grande de historias como Mujercitas, La Hermana San Suplicio o Papapiernas Grandes que fueron precisamente llevados a la pantalla grande de nuestro grandioso cine nacional. Así que no me queda más que darte la bienvenida. ¡Comenzamos! Bien, la primera historia que te voy a traer es precisamente Sor Yeye, llevada al cine en 1968, protagonizada por precisamente Hilda Aguirre, Enrique Guzmán, Carmen Montejo y un gran elenco propio de la época de 1968, un año que generó un antes y un después, un parteaguas en nuestra memoria como mexicanos. Pero bueno, ¿de qué se trata a grosso modo nuestra historia? Nos encontramos con María, una joven, moderna, muy onda a go-go, que pues sufre de constantes dudas existenciales, no sabe qué hacer con su vida y un día, acompañada de precisamente de Enrique, de Enrique Guzmán, pasan precisamente por un convento y María, al escuchar las campanas, pues ella siente que es el llamado de precisamente probablemente dedicarse a la vida conventual o religiosa. Pero se percata que precisamente a la par de esta orden, bueno, tiene bajo su cuidado las monjas del mismo un orfanato y pues María decide ayudar a este orfanato porque los niños y la orden pues tienen serios problemas económicos. Entonces, es así como nuestra querida novicia, pues se convertirá no solamente en el dolor de cabeza de la madre superiora y de las demás compañeras novicias, pero que a su vez también le tendrá que lidiar con el médico que realiza una labor social precisamente ahí en el orfanato. Muy divertida, muy, muy, muy cozy, muy de señoras, pero que precisamente este argumento se basa precisamente en Mi querido enemigo de James Webster, que muchos lo toman como una continuación de Papá Piernas Largas o Papacito Piernas Largas, pero que se puede leer de forma independiente, que yo te lo recomiendo. Siguiente película que te traigo a continuación es de mi consentida, así que gracias a un alma de esquiacera del internet ya la pusieron en YouTube y es precisamente Confesiones de un adolescente protagonizada por la nueva cuenta Ila Aguirre, Jorge Rivero, que no me agrada mucho la idea, pero hermanas, yo no volvamos a este casting. A su vez podemos ver a las jovencísimas y en sus primeros papeles de sus sanados amantes, que es la mamá de Paulina Rubio, Alma Muriel, muy jovencita también, por cierto, e Irma Rosana. Donde el argumento precisamente versa a nuestra protagonista que es Annie, que bueno, toda su vida ha vivido en un asilo, en un orfanato y precisamente ha llegado el momento de abrirse camino pues a la vida adulta y de momento de escoger una carrera gracias a que un misterioso benefactor que no quiere que se revele su nombre, pues nuestra querida Annie podrá hacer realidad su sueño de convertirse una famosa pintora. Pero que a su vez Annie es tanta su curiosidad por ponerle un rostro y un nombre a su misterioso benefactor que ni siquiera sabe cómo se llama, bueno, ella en su inmensa imaginación, que también dará a pasar momentos medios agros y medios difíciles, ella ha decidido que se llamará el gran viejo. Entonces, como radionovela logrará Annie descubrir la identidad del gran viejo, ¿quién será este misterioso benefactor? Bueno, descubran ustedes mismos y obviamente este argumento está basado precisamente en el original de Jim Webster Papacito Piernas Largas. Uno de mis consentidos y que aquí en su canal Club Place goza de un lugar muy especial, sobre todo en mi corazón. Por último, pero no por ello menos importante, déjame mostrarte la siguiente película que está basada en un superclásico que tiene infinidad, infinidad de versiones. De hecho, la última la tuvimos creo que en el 2020 y es nada más y nada menos que Mujercitas, que México también realizó su respectivo reterring o versión modernizada, llevada en el siglo XX. Y esta fue protagonizada precisamente por Rocio Van Kels, Nubia Marti, en su primera parte llamada Mujercitas, que déjenme comentarles que el papel de Lori fue estelarizado precisamente por Ricardo Cortés, que bueno, es el papá de nuestra icónica del teatro musical aquí en México, Lolita Cortés. Déjenme comentarle, hermanas, que tanto gustó esta versión de Mujercitas, que decidieron hacer una segunda parte, pero ahora retomando la segunda parte del original de Mujercitas de Luisa Mayalco, que se titula Aquellas Mujercitas o Las Mujercitas se Casan. Anyways, ha tenido muchos nombres esta siguiente parte, según la edición que cada uno tenga en su casa, que precisamente, bueno, se realizó para el año de 1974, algo así, esta versión bajo el nombre de Las Adorables Mujercitas, donde bueno, tenemos a la mayoría de las protagonistas, no les hablo alguna, no les digo para no causar spoiler, pero en esta ocasión se incluyen en el reparto precisamente un jovensoncísimo Gonzalo Verga, así como el guapísimo Otto Sirvo. Y bueno, hermana, espero que te haya gustado muchísimo esta sección que tenemos para ti el día de hoy. Ya saben que a mí me encanta fangilear sobre libros de señoras o películas de viejitas, como dice mi hermano, pero la verdad es que me gusta mucho hablar de estas películas porque precisamente les guardo un gran cariño, porque para estas fechas, precisamente, finales de noviembre, principios de diciembre, casi acercándonos a la Navidad, mi abuelito y yo nos sentábamos a verlas y pues yo era muy feliz. Y por ende, estas películas tienen un gran valor sentimental para tu servidor y que por eso básicamente me gusta compartirlo con todos y todas ustedes. Y bueno, no me queda más sin decir, den manita arriba a sus servidores directamente en sus comentarios, no sin antes mandarte un gran abrazo y que espero que sigas teniendo pues un noviembre muy cozy, muy acogedor, muy rico, muy sabrosito. Y sigámonos cuidando, así que nos vemos en el siguiente video, hasta luego.